Jorge, ¿dónde estás ahora? Gracias, Gustavo. Me encuentro en las oficinas de INTA, pero vamos a hablar con un personal capacitado al respecto de esto, técnico apícola del Miro Ábalos, en donde él nos va a comentar los resultados de la semana de la miel que fue estos días anteriores, cómo estuvieron trabajando. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, en la realidad estuvimos trabajando muy bien, gracias a Dios, mucha participación de la gente. Nosotros hicimos dos eventos, uno el día sábado con demostraciones de miel y exposición y venta, y fue un logro total, muy buena presencia, muy buena comercialización, inclusive mucha gente tomándose la idea de diferenciar una miel de otra, es decir, una degustación, ¿no es cierto? Es muy importante para el conocimiento de la gente. El día domingo, si bien estuvimos ya exponiendo frente al gusto de San Martín, digamos, fue un poco, o sea, mucha gente, pero la comercialización no fue tanta, pero sí hubo mucha gente haciendo degustaciones, y bueno, y viendo lo que a su vez se presentaba, como que era una colmena, digamos, completa, obviamente, sin abeja, y elementos de la producción, o sea, los elementos que produce la colmena, mejor dicho, porque no hay solo miel, ¿no es cierto? Hay que tener en cuenta que las abejas tienen un pilar de seis producciones, que son las más importantes, y obviamente después los subproductos, ¿no es cierto? A mencionar los productos son, por ejemplo, en su primer grado miel, que es lo que más apuntamos, digamos, tenemos por el mismo accidente de la producción de miel, tenemos la obtención de cera, también se puede tener el producto propóleo, luego polen, y también jalear real, por ejemplo, haciendo todo el trabajo para que eso se pueda dar, y también, asimismo, la pitoxina, o sea, esos productos, los seis productos básicos, o digamos que la colmena nos brinda, más allá de otros materiales que pueden ser, en este caso, materialívo, ¿no es cierto? Y de estos productos mencionados anteriormente, también se pueden obtener esos productos, por ejemplo, de la miel, se puede hacer hidromiel y otras, también en medicina, obviamente se puede utilizar, lo que es propóleo también, tinta de propóleo, tintura de propóleo, o sea, extracto de propóleo lando, en esto también se generan caramelos, pastillas, y bueno, también en la industria farmacéutica, es muy utilizado por ser antiséptico y otras propiedades que le, vamos a decir, que le fortalecen como producto de la benigno, digamos, y el polen también, bueno, eso generalmente va también a la parte medicinal, ¿no es cierto?, y con metodología, asimismo la cera, también la con metodología, la farmacéutica lo utilizan mucho para crema y otros elementos también, como la pilavial, ¿no es cierto?, y con metodología, y así otros usos. La toxina, por ejemplo, también tiene productos, o sea, valores de sanidad, que son utilizados más que nada en la farmacéutica, como para hacer aplicaciones en problemas articulares o reumáticos, y también se cura el cabello, lo cierto dado que esto reactiva el fluido sanguíneo y hace que vuelva a renacer el cabello, por ejemplo, o fortalecerse. ¿Estamos en una temporada alta, en una buena temporada para lo que es producción de miel? A esta altura del año no, a esta altura del año las colmenas ya están invernando, obviamente siempre se hace un trabajo para que esto sea benigno, digamos, lo que es concedente a la invernada de la colmena, que es la parte sanitaria y alimenticia, ¿no es cierto?, para que esta tenga reserva para el periodo invernal, donde no habría que tocarle a las colmenas, ¿no es cierto?, en el manejo que corresponde, obviamente. Y nosotros comenzamos, por ejemplo, la parte inicial productiva con las floraciones de septiembre, o sea, con las floraciones de primavera, más que nada, dándose las primeras producciones en esta zona en los primeros días de octubre, si él acompaña el clima, y bueno, y así continuamos hasta obtener las últimas cosechas en el mes de enero a veces, que corresponden a acumulaciones que hicieron meses antes, ¿no es cierto?, porque enero baja mucho la flora. Este año pasado, 2023, como parte de 2024, fue un año muy desastroso, digamos, por decirlo de alguna manera, para la apicultura, debido a que la sequía nos castigó mucho, hubo pérdida de colmenas, producciones ínfimas, de un promedio se puede decir entre 2 y 3 kilos por colmena, o sea, kilogramos de miel, digo, por colmena, es una producción que descendió mucho, teniendo en cuenta que los promedios son entre 25 y 30 kilos aproximadamente por colmena. Y frente a estas producciones escasas que tuvieron esta última temporada, ¿qué precios está manejando hoy el mercado acá en Saespeña? Bueno, en la realidad no realizamos comercializaciones, por ejemplo, digo, en lo que es concedente a mieles agranentes, pero más allá de eso, lo que conocemos es que la miel agranente está pagando menos de 1.500 pesos. Por otro lado, en lo que es comercialización al menudeo, por decirlo así, fraccionado, como nosotros lo hacemos en forma local, en forma artesanal, el valor kilo miel, por ejemplo, sin contar, o sea, contando con un envase que tiene un costo barato, digamos, que sería la botella, por ejemplo, se está vendiendo en 4.000 pesos, a lo que obviamente en el valor, digamos, habría que descontar el envase, la etiqueta, el tapón, entonces cosas que hacen, o la presentación también que se le hace, o sea, que se le adiciona como seguridad, por ejemplo, para el envase, para que no sea violado, digamos, también tiene su costo, entonces, eso también reduce, digamos, el ingreso a bolsillo, digamos, directamente del productor, pero bueno, son los valores que se barajan, por ejemplo, en lo que es un pote, que hoy en día está a 600 pesos aproximadamente o algo más, de kilos, se está vendiendo en 4.500 pesos, se redondea el monto, así que, bueno, también ahí tenemos la etiqueta, por ejemplo, que tiene su costo y que disminuye en el poder adquisitivo del productor. ¿Y el vecino esa experiencia cuando llega al stand, a la bóndola, ve estos precios de 4.000, 2.000 pesos quizás alguna, 3.000, digamos, consume, lo compra? En otras palabras, con la reacción del cliente, yo considero benigna en el sentido de que se realizan compras, no es que saltan y dicen, uh, tanto, ¿no? Bueno, más allá de eso, ahí nunca faltan, ¿no es cierto? Y dicen, uh, ¿por qué tanto? Que son muy escasos los que hacen estos. Entonces yo les invito a que generen la actividad, o sea, se dediquen a esa actividad, se pongan el bursa, dan el trabajo, y después, una vez que ya están en la actividad, que me cuenten a cuánto venden la miel. O sea, con eso yo les estoy respondiendo a que hay un motivo por el cual el precio ese se sostiene, digamos, porque hay una, uno, o sea, los insumos, los materiales, y aquí así, requiere un gasto, digamos, o obtiene un costo de producción que es importante hoy en día, por lo tanto, también tiene consecuencia el precio de la miel. Claro. Si bien la semana de la miel ya terminó, ¿ustedes continúan con tareas educativas? ¿Tienen pensado visitar escuelas? Bueno, en eso estamos también, justamente con Luisago, aquí en el INTA, por motivo de que de la escuela mínima existe el interés por el tema este que hay una, no me recuerdo muy bien, semana de la ciencia, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, ahí quienes tomaron el tema de las abejas, en diferentes casos, digamos, para presentar sus trabajos, entonces, de la ciencia, no sé, bueno, yo no recuerdo muy bien cómo me dijeron, pero, y si tenemos justamente la semana pasada, estuvimos en una escuela de Calvario San Martín, luego ahora tenemos ya pedido, este, tres escuelas, tienen charlas que editemos, así que, por lo tanto, vamos a estar en el transcurso de la semana tratando de cumplir con ello. Claro, ustedes se acercan, les comentan, informan un poco a los más chicos. Claro, les hacemos unas charlas, se hacen, este, se pasan, este, digamos, videos, así como por medio de cañón, ¿no es cierto?, y también se llevan los elementos precisos para que los chicos que vean, dibujen en su mente, por así decirlo, los elementos necesarios para la actividad, que principalmente el cajón, ¿no es cierto?, donde produce la colmana, y las herramientas fundamentales de uso y de protección, ¿no es cierto?, así que también vale. Por otro lado, decir que hoy, hoy, este, 20 de mayo, es el Día Mundial de la Abeja, o sea, considerado el Día Mundial de la Abeja, así que, por lo tanto, este, también, este, hay que tener en cuenta que este animal muy, este insecto, muy productivo, es muy necesario para nuestro, nuestro ecosistema, y para, para, este, que todo eso, digamos, termine en una, biodiversidad que haga para que la naturaleza siga siendo naturaleza y no destruida por nosotros, ¿no es cierto? Muy amable, y tengo muy buen día. A ver, pasame un ratito. Bueno, mi compañero de estudio, Gustavo Romero, un segundo día. Bueno, buen día, Delmiro Ábalos, ¿cómo andas? Gustavo Romero la saluda, buen día. ¿Cómo andas vos, querido? Pero muy bien, gracias a Dios. Justamente, sobre educación, estamos hablando, ¿no?, y sobre, yo digo siempre, no sé si coincide conmigo, quizás no, quizás sí, pero el ser humano es la vergüenza de la naturaleza, digo, ¿eh? No sé si coincide conmigo en ese término. Y bueno, yo digo al animal de dos patas. Sí. Y capaz que sea un quebrantamiento al animal, yo sé que eso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente son muy destructivos e invasivos. Claro. Entonces eso hace que la naturaleza no nos acompañe, digamos, porque donde nosotros nos ponemos a vivir, llevamos materiales que son, a ver, no es lo que la naturaleza requiere, sino más bien lo que no requiere, porque nos permitimos crecer una planta, invadimos, hacemos pavimento, destruimos con el circular de vehículos, etcétera, ¿no? O sea que, todo eso hace un prejuicio a la naturaleza y por lo tanto somos más destructivos que cualquier otra bestia, que habitan el planeta, ¿se entiende, no? Sí, Delmiro, ¿sabe por qué también a mí, no sé si uno, porque se va poniendo viejo, se va poniendo más sensible con todos, ¿no? Hasta con las abejas. En casa, enfrente, tengo una ventana, tapada una reja con cuadros chicos de acero, ¿no? Y ingresaron ahí las cabachuy, hicieron su pequeño panal, obviamente trabajan ahí, me decían, vamos a tener que sacar, no, no, dejálas, yo le decía a mi vieja, ¿no? Le decía, yo sé que por ahí es un peligro para los chicos que van, vienen por la vereda, por ahí que son traviesos, ¿no? Pero siempre digo esto, ¿no? Como estamos destruyendo todo el hábitat que a veces, lamentablemente, las abejas buscan otros lugares para poder producir, ¿no? Para poder trabajar. Y sí, fíjate que el caso ese, bueno, como vos lo tomás, digamos, el tema de cabachurí, podía, se hagan unido para que vaya a instalarse a otro lado, no sé, cuando no moleste, digo, ¿no? Pero bueno, más allá eso y ya cada uno. Pero también está el caso de las apimelíferas, o sea, las abejas, las que conocemos, las que pican, digamos, también se instalan en el pueblo a consecuencia de que el hábitat natural, que son los montes, nosotros depredamos eso, entonces buscan lugares como por ejemplo la edificación de nosotros, digamos. Entonces, siempre encuentran lugar donde habitar en el pueblo, lo que hace, en la ciudad digo, lo que hace también por ahí peligrosidad, ¿no es cierto?, respecto al comportamiento que tengan. A no olvidarse de que tenemos una contaminación, por así decirlo, de la, o una, ¿cómo decir?, la mezcla de la genética de nuestras abejas que no son, como decir, autóctonas, sino que son introducidas de Europa, pero que luego se africanizaban al consejo de la abeja africana, ¿no es cierto?, procedentes de África, ¿no es cierto?, que eran los brasileros, pero bueno, allá de eso, esta genética mezclada, digamos, con la africana que hace una abeja africanizada, tiene cierta, cualidades, digamos, agresivas, o de agresividad, que peligra por ella al ser humano o cualquier animal que esté expuesto a ellas. Entonces, también es un problema, ¿no es cierto?, pero somos culpables nosotros que le quitamos la vida. Exactamente. Ahora, ¿cómo hay que saber entender, porque muchos quieren hacer daños o matar o exterminar las abejas, sabiendo cómo trabajan y cómo aportan al ecosistema, a las plantas, incluidos muchos cultivos alimentarios que se van reproduciendo, ¿no?, gracias a ellas, gracias a ellas. Sí, obvio, pero te digo, de que es una cadena, fíjate, a ver, para tener en cuenta esto, una planta da la flor, la abeja poliniza, la polinización permite el fruto, el fruto permite otras nuevas plantas de la misma especie o de cualquiera de las especies, no sé, que fueron polinizadas por las abejas y otros polinizadores, no sé, porque sabemos que existen otros, pero de ahí, de esa polinización sale un fruto que puede ser una fruta, digamos, propiamente dicho, una semilla que no deja de ser un fruto, y de ese fruto a su vez se alimentan otros, insectos, animales, etcétera, pájaros, entonces, es todo una, ¿cómo decir?, un círculo que desfierza toda una diversidad, ¿no es cierto?, de una cadena alimenticia que promueve la polinización y en este caso las abejas con mucha influencia sobre eso e importancia, ¿no es cierto? Exactamente, muy bien explicado, me encanta eso, por otro lado, yo recuerdo, o corríjame usted del Miro, ¿no?, hay gente, por ejemplo, apicultores que pedían por ahí, ¿no?, alquilar algunos campos, algunos montes para tener las colmenas, así producir la miel también y poder extraer y sacar a la venta? Sí, hay un problema ahí porque justamente hay mucha falta de concientización y de conocimiento, eso no se puede descartar, digamos, en el sentido de que mucha gente cree que el apicultor gana fortuna y por ahí en vez de decirle, bueno, sí, te estoy en un lugar, abastecerme a mí y a mi familia con miel nada más y poner tu colmena que a mí no me molesta, al contrario, me sirve para por la iniciación de mi sembrado, cooperar con el productor y con la nación, ¿no es cierto?, toda para que haya producción y eso pueda ser una especie de hermandad entre productores de un lado y del otro, digamos. pero más allá de eso también está la negatividad de muchos poseedores de campos que no permiten porque creen que si el productor apícola se inserta en el campo, ocupa un pequeño espacio con sus colmenas, ya eso va a determinar que se pierda la, perder el campo o algo así, nada que ver, o sea, el apicultor lo único que busca es un lugar donde puede tener la posibilidad de enclavar sus colmenas y luego de eso obtener la producción, ¿no es cierto?, nada más, no adueñarse del campo ajeno, es más, puede ser una ayuda porque por ahí puede haber, vamos a suponer que se trata de un ganadero, un animal que esté pariendo o, qué sé yo, caído, enredado, lo que fuere y lo puede avisar, o sea, que es una ayuda mutua, o sea, de todos modos, inclusive también habiendo un apicultor puede ver si hay alguna posibilidad, alguna mala intención, digamos, le puede salvar o salvar, digamos, en ese caso porque puede avisarle a quien se va a hacer perjudicar eso, así que tendría que ser un sistema de contraprestación amistoso que dé lugar a que los dos se beneficien a dos partes, ¿no es cierto?, y sin perjuicio entre ambas. Acá lo comprometo, ¿tenemos la mejor miel del mundo? Yo considero que sí, y sobre todo, le digo más, no es que quiera menospreciar o quiera difundir algo incorrecto, sino que a mi criterio y por la ilustración de la gente y propia, digo también, la miel del departamento comandante Fernández, aunque ustedes no lo crean, yo considero la mejor, o sea, la del Chaco, la mejor del mundo, y la del Chaco, ¿no es cierto?, así, la mejor sería la del departamento comandante Fernández sin menospreciar las demás mieles, porque todos son mieles, pero no sé por qué, pero hay un sabor diferente, un aroma diferente y es más agradable, no sé, a mi criterio. Sí, ahora, Delmiro, discúlpeme que me haga extensivo en la nota, ¿no?, pero vemos las mieles, ¿no?, o los productos en las góndolas, como decía mi compañera, a veces hay precios y la gente se queja, ahora, ¿qué creen?, que la miel solamente es parte del trabajo de las abejas, que no hay un trabajo del apicultor, ahora, es un trabajo, es tiempo, hay que, también hay que respetar todo eso, ¿no? Pero, por supuesto, a ver, yo cuando voy a un determinado lugar a comprar algo y si a mí no me da el cuero, no voy a estar diciendo, eh, ¿por qué tan caro? Y si está ese precio y no lo compro, punto, si no lo necesito, no lo compro, entonces no tengo por qué estar aquí quejándome del precio que está o que está vendiendo esa persona, no, pregunto, no me gustó y no voy a estar diciendo, eh, ¿por qué tanto?, ¿por qué esto?, porque hay que ser realista, hay que respetar la actividad laboral de cada uno de ellos, de cada uno de nosotros, digamos, eh, todos tenemos que respetarnos y si no nos gusta y no aceptarlo, no comprar, listo, es sencillo, pero, eh, por eso decía anteriormente que, este, por ejemplo, cuando a mí alguien me dice, eh, ¿por qué está tan caro? ¿qué es eso? Yo, listo, te hago fácil, mira, yo te diría o te invito a que haga la actividad apícola haga todo, cuando vos produzca, avísame, dame y decime ahí, quiero saber a cuánto vendés la miel y a ver si está parejado o no con lo que yo vendo, porque seguramente ese que es chillón, cuando tiene que producir, va a tratar de evaluar más aún la miel que, eh, nosotros, y nosotros ya tenemos un costo, tenemos un trabajo y sabemos, tenemos que valorarlo porque de eso vivimos, entonces, eh, hay que, hay que ser realista en esto, ¿no es cierto?, todo cuesta, todo tiene su valor y también tiene su trabajo, digamos, pero claro, no es solo sacar la miel, eh, y por otro lado, disculpame, por otro lado tenés que tener en cuenta que las colmenas se van, que hay que higienizar el cajón, los cuadros, que hay que, hay un montón de trabajo por detrás, así que no es agarrar y sacar la miel y ya está, que ser, eh, de ello. Vos sé que coincido con vos, porque todo aquel que, el que produce, el que haga, el que tiene una mini empresa, un mini emprendimiento en su casa, no hay que preguntar por qué es tan caro, hay que ser, hay que saber respetar, porque sobre todo está, está el tiempo de la persona, ¿no?, y es un trabajo súper complicado, este, eh, podemos estar hablando todo el día del tema de los apicultores, la verdad que es un tema muy complicado y hay que respetar el trabajo y el tiempo de las personas que tanto hacen y como decís y coincido con vos porque tengo un poquito de conocimiento, es que, no es que ganan fortuna en este tema como ser el tema de la miel, ¿eh? Y mirá, eh, te digo, no es que quiero hacer este, para hacer un poquito de chiste en la mañana, ¿no?, y yo te voy a comprar un avioneta en un helicóptero para ir a la pie, adiós, ¿me entendés? No, no es algo así, hay que trabajar, susistís ahí, entre los indios como quien dice, y cuando un año malo como el 2023, el año pasado y parte de este, y no sé qué y tenés que trancártela. Claro, claro. Y eso no ven la gente que quiere que le venda regalado, digamos. Ahora, Delmiro, 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 yo lo tengo como el apicultor, a ver, por ahí coincidís, vuelvo con esto, quizás no, es como más una vocación, es como que le gusta tratar y trabajar con las abejas, ¿no? Y sí, porque si no, uno lo haría directamente, así de una. Bueno, escuchá, dice, escuchá, dice, buen día, dice, los estoy escuchando, dice, en el patio de mi casa también tengo un cabachui, que es un gran nido, dice, hicieron, ¿qué podría hacer? ¿Con quién me puedo contactar? Dice. Yo no tengo ni idea, la verdad, te digo, te consulto. Le digo, bomberos suelen ir y lo sacan, ¿no es cierto? Nosotros estamos, voy a aclarar esto, nosotros estamos en la parte apícola, no avispa. Sí, no, porque, viste, la clavachui son avispa. Ahí va a ir del miro, del miro le voy a decir, que vaya con, no, pero viste, pero bueno, esas producen también un poco de miel, ¿no? Sí, pero, mirá, yo por conocimiento, de hecho, hace alrededor de 20 años que la clavachui son cáscaras, no tienen nada de miel, y la lechiguana tampoco. Bien, perfecto. Delmiro, te agradezco muchísimo y lo vamos a seguir molestando en cualquier momento, me encanta este tema, me gusta este tema. No es molestia, además, el periodismo yo creo que hay que apoyarlo, porque el que difunde, el que hace ver lo que hacemos está siempre con nosotros, así que por lo tanto agradecido soy yo, y no es molestia. Dale, dale, le mando un abrazo y que tenga buen día. Lo mismo, querido. Bueno.